¿Qué hay? Seguimos Otro El puente es para acá Es para acá No me monta No me monta Tú vas, tú vas a quedar vivo. Tú vas, tú vas, tú vas, tú vas. Tú vas, tú vas, tú vas. Tú vas, tú vas, tú vas. 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 Tú vas, tú vas, tú vas. ¡Aguagó! Ya lo que íbamos de nuevo como que no le quito la vida ya Ya no voy a jugar, si pierdo la última me largo ¡Llevo un móvil! ¡Quítate abajo! ¡Aguagó! ¡Aguagó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!